Lo que se sabe sobre el estado de salud del padre de la cantante tras ser hospitalizado nuevamente. William Mebarak, padre de Shakira, fue hospitalizado de nuevo y su estado de salud es delicado, de acuerdo a información de medios españoles. Hola, quédate a ver esta noticia para que conozcas todos los detalles. Shakira, en medio de su mediática separación con Gerard Piqué, continúa recibiendo malas noticias sobre la salud de su padre, William Mebarak. Los problemas de salud del papá de la cantante colombiana iniciaron luego de que en junio de este año sufriera una fuerte caída en su casa, situación por la que tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital. Sin embargo, en estos últimos días el estado de William Mebarak se habría complicado nuevamente, al ser ingresado de emergencia al Hospital Tecnón de Barcelona, según información del medio catalán El Periódico. Tanto Shakira como el resto de los familiares del escritor no se han separado de su lado y han sido frecuentes las visitas de la colombiana durante los últimos días, revelaron Laura Faye y Lorena Vásquez. De acuerdo a las llamadas mamarazzis, el padre de Shakira lleva varios días hospitalizado y su situación se vuelve más grave con el paso de los días. En una de sus visitas, la del pasado martes, 18 de octubre, se la pudo ver sola y cabizbaja, vestida de negro y con ropa cómoda, intentando pasar desapercibida en todo momento, continuaron informando. La salud de William Mebarak, quien tiene 91 años, se encuentra deteriorada desde que cayó por primera vez en la casa de Shakira y continúa siendo un tema de preocupación para la cantante colombiana. Hasta el momento, Shakira no ha hablado sobre el estado de su padre, sin embargo, su estado podría ser sumamente delicado debido a los reportes de la prensa española. Hace unas semanas, a principios del mes de septiembre, Shakira conmovió hasta las lágrimas a sus seguidores con un mensaje de cumpleaños precisamente para su papá, quien festejaba sus 91 años. En este post, la barranquillera confesó que el hombre ha vivido un año muy complejo en temas de salud. Gracias por ver este canal. No olvides suscribirte, darle like y compartir.